Ok, buenas. Me pidieron un tutorial de cómo cambiar la imagen del fondo del Google Classroom para hacerla más personalizada. Es facilito, voy a hacer un video aquí rapidito para que sepan cómo cambiarlo y se vea un poquito más bonito. Entonces voy a comportar aquí mi pantalla para que vean. Ok, estas que están aquí son las clases que tú tienes en Google Classroom. Puede que tengas ahí 5 clases, 6 clases, 7 clases, no importa, ok. Le das a la clase que quieras cambiar el fondo. Entonces vas a tener dos opciones. Están aquí, ve. Upload foto, quiere decir que vas a subir una foto. Yo como no tengo una foto para subir, pues le voy a dar aquí para seleccionar el Team. Y te va a dar diferentes opciones, ve. Algo general. Este, si tienes una clase de inglés o de historia. Matemáticas y ciencias. Tienes una opción de arte. Una una clase de deportes. Una clase, por ejemplo, educación física. Y otros tipos de cosas. Como esto es una clase de matemáticas, pues le vas aquí a matemáticas, ve. Y hay pocas opciones. Pero entonces, este, si quisieras este que está aquí, le darías ahí. Entonces aquí, a mano izquierda por la parte de abajo, le vas a dar a seleccionar ese Team. Ve. Y te lo cambio. Y así que tú cambias la parte de atrás, el fondo de la clase. Pero tú puedes ir a Google y puedes buscar fotos que te gusten. Entonces, pues le das aquí a Upload. Ya que tenga la foto, este, ahorrada en tu computadora. Le das aquí. Entonces, aquí le das seleccionar de tu computadora. Entonces, pues busca la foto, la foto que te guste. Entonces, pues la subes así, de esa forma. Yo como no tengo, este, ninguna foto para subir, pues yo utilicé algo de ahí mismo, de Google. Entonces, vamos por la próxima clase. La otra clase que está aquí. Vas aquí, donde dice seleccionar Select Teams. Le das a matemáticas. Y si quieres este que está aquí, pues le das ahí. Le das a este seleccionar el Team. Y ya te cambió el fondo o la imagen de Google Classroom. Entonces, pues así es que ustedes pueden cambiar el fondo de Google Classroom. Se ve mucho más bonito si pones una foto como una bandera bien bonita o algo así. Un paisaje de una playa, lo que sea. Este, pero si no tienes alguna foto, pues, puedes, este, utilizar la del Google Classroom. Pues, este, suscríbete a mi canal. Porque voy a continuar haciendo más videos de tecnología y mucho más. Y voy a poner aquí más videos de cómo usar a Google Classroom. Videos cortitos así, o más larguito, para que sepan cómo subir videos, cómo añadir tareas, asignaciones, y todo eso, ¿ok? Así que, escríbeme ahí, déjeme un comentario, déjeme saber si este video le sirvió, le ayudó a cambiar el fondo de Google Classroom. Y si tienen alguna pregunta sobre Google Classroom, para entonces yo, este, poder ayudarlos. O si quiere que yo haga un video de algo, este, en cuanto a Google Classroom o cualquier cosa, para yo, este, hacerle un videíto para que puedan, este, usar su tecnología en el, en el internet para enseñar a sus estudiantes, ¿ok? Así que cuídense y, este, déjeme un comentario si este video te ayudó a cambiar la imagen de Google Classroom. Pues se cuidan y hasta pronto.